En los últimos minutos que tenemos de nuestro noticiero aquí en Sportia Anteis Sports vamos a saludar a Lucas Vera, futbolista de Lanús, futbolista de Primera División también con un paso muy exitoso en el ascenso, viviendo la camiseta de Old Boys y deseamos antes del corte Lucas, agradeciéndote estos minutos con nosotros en Sportia que está muy bueno que el deporte ayude y vinculamos otra vez el deporte con la solidaridad ¿Cómo estás vos? y contanos puntualmente qué es lo que haces para ayudar a aquellos que no están pasando bien esta pandemia, ¿cómo andás? Bueno, primero buenas tardes para todos, más que nada con mi hermano y mi abuela tratamos de ayudar a un comedor que se encuentra acá en el barrio tratamos de darle una merienda, un almuerzo, tenemos lo bueno que nos dan algunas cosas entonces con eso nos ayuda mucho para ayudar a la gente que en verdad lo está necesitando en este momento ¿En qué momento justamente te diste cuenta que tenías que ayudar? ¿Cómo nació esto en vos, en tu hermano? Nace más en mi abuela, ella está más cerca del barrio, yo ahora no vivo más en el barrio hace un tiempo y bueno, cuando ocurrió esto de la cuarentena vine otra vez a la casa de mi mamá a pasar la cuarentena acá está cerca de mi familia y bueno, empezando a hablar con mi abuela me comentó lo del comedor que tiene ella y que estaba ayudando a mucha gente y bueno, me interesó ayudar a la gente que en verdad lo necesita y con mi hermano, como te decía, nos metimos un poco más de lleno en tratar de encontrar gente que nos pueda donar cosas y con eso tratar de generar, como te decía, una merienda o un almuerzo para la gente ¿Sabés, Lucas, cuánta gente va a buscar esas meriendas, ese almuerzo, en ese comedor? Sí, más o menos, se encuentran entre 35 y 40 familias que se acercan a llevar el almuerzo o la merienda Mirá vos, estamos viendo las fotos Sí, sí, estamos a pantalla vivida, Lucas, viendo algunas fotos ¿Qué barrio es? ¿En qué zona está el comedor? Esto sería en el barrio La Iapi, en Bernal, donde estamos ayudando a la gente así que de nuestro lado tratamos de divulgar en el barrio siempre para que la gente se acerque y por suerte la gente sin temor alguno se acerca y puede llevar su plato de comida Sí, y debes encontrarte con historias fuertes en estos días porque además es algo presencial, vos tenés que estar ahí con tu hermano y es imposible tal vez en tu caso puntual no rebobinar un poco y por ahí pensar en momentos en donde vos no estabas del todo bien económicamente hoy por ahí estás un poco más acomodado siendo jugador de fútbol pero es un volver a las raíces me parece, Lucas Sí, obvio, muchísimo, muchísimo porque también lo comentamos en la familia y nos hace recordar tiempos atrás cuando eran muy difíciles muchas cosas y bueno, hoy ayudar creo que nos hace bien a nosotros más que nos vean o algo de eso nosotros ayudamos porque en verdad la gente lo necesita ¿También organizan torneos de videojuegos para recaudar? Sí, sí, eso fue más de parte de acá, de en casa, ¿no? porque queríamos generarle otro ingreso también porque como te decía la gente se va acercando y por ahí a veces faltan algunas cosas entonces bueno, le trato de donar, no sé, como puede, un short seat, una camiseta o algo y bueno, la gente se engancha con los torneos de play más que ahora están todos dentro de sus casas entonces lo trato de organizar y nada, todos los fondos recaudados siempre es donado tanto a la olla que hacemos ahí en Montevideo o tanto a la de otros compañeros que están cerca se lo tratamos de hacer llegar a ellos que también ayudan ¿Y esto que te mantiene tan activo hace que por ahí baje un poco la ansiedad al menos en vos respecto a la vuelta del fútbol o estás igual de ansioso que cualquier otro compañero que tal vez no está llevando adelante una acción social como lo estás haciendo vos, Lucas? No, creo que las ganas de volver a jugar las queremos todos todos queremos volver a jugar, pero bueno tal vez con esto ocupamos un poco de tiempo con mi hermano pero lo tratamos de dividir entre entrenamiento y ayudar que es necesario en este momento Lucas, muchas gracias y felicitaciones en serio para vos, tu hermano y tu familia en general Dale, saludos a todos El lado solidario del fútbol es muy bien titulado en el Graf Nuestro en el Sierra de Esportia con Lucas Vera Fue un hija de primera división Vive joven aparte Vive joven, con muchísimo futuro, con presente Pero claro Y con mucho futuro y que más allá de su estabilidad tal vez económica en este momento no se olvida de los del barrio, que la están pasando obviamente no de la mejor forma en esta pandemia Dentro de la NBA